Nos gusta observar qué es lo que hacen nuestros clientes, ¿no? Entonces, somos conscientes de que las redes sociales ocupan gran parte de su tiempo, tanto en su vida normal como en lo que hacen con las redes sociales. Y, pues, lo que hemos hecho es hablar con Facebook y decir, bueno, queremos llevar la integración con Facebook más allá de lo que es tener que hacer un login, hacerme o dejarnos siempre abiertos pero tener que conectarme ahí. Entonces, lo que queremos es, por ejemplo, con este dispositivo es, dado que está integrado, por ejemplo, con el chat de Facebook, tener un teclado QWERTY que realmente sea atractivo, accesible al público, para escribir mensajes y realmente una pantalla capacitiva, que creemos que es algo que no hay mucho en el mercado, de combinación de teclado QWERTY más pantalla capacitiva. En este caso son 2,6 pulgadas, pero también tenemos resolución HVGA, por lo que realmente eso es bastante atractivo. Y, como veis, hemos rediseñado frente a lo que sería nuestro HTC Sense normal, digamos, para dispositivos de pantallas más grandes, hemos rediseñado la interfaz de usuario de manera que sea, pues, acorde a lo que tiene el usuario. Eso es. Entonces, la idea de este botón Facebook es muy simple. Es que haga lo que haga el usuario, siempre pueda compartirlo con los contactos que tiene Facebook. De manera que si yo, por ejemplo, ahora mismo no estoy haciendo nada, pero lo que quiero es decir, oye, estoy cenando, lo pongo directamente, simplemente pulsando aquí una vez, yo podría acceder al Word y decir, pues, estoy haciendo esto. Si, por ejemplo, le diese un, pulsase en él durante bastante tiempo, pues, en un press largo podría decir directamente, estoy actualmente en este teatro, en esta sala, es decir, subiría mi localización, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues, yo, por ejemplo, tomo una foto y lo que hace es que esta tecla empieza a parpadear. Básicamente me está diciendo, ¿quieres subir esto a Facebook? En el momento en que yo haga esto, no tengo que hacer nada más, está subiendo. Estoy viendo fotos y tengo seleccionadas tres, pues, le puedo dar a Facebook, al botón de Facebook y lo sube. Estoy escuchando una canción, pues, lo que podría hacer es, como mi teléfono sabe qué canción estoy escuchando, pues, subir el nombre de la canción que estoy escuchando y podría, por ejemplo, ir asociado a una tienda de música donde el usuario puede tener, pues, cómprala o... y eso pudiesen hacerlo mis amigos. Entonces, la idea es que todo lo que haga pudiese estar integrado con Facebook. ¿Procesador? Pues, para que os hagáis una idea, es un dispositivo muy parecido al Warfire S. Es un dispositivo de procesador 600 MHz de Qualcomm y, bueno, pues, son 5 megapíxeles, son flash, son 512 y de ROM igual. Y, bueno, pues, lo que queremos es, con este dispositivo, que realmente se adapta mucho a lo que es fuerte y creemos que es realmente ahí donde se va a poder ver mayoritariamente la experiencia de Facebook, pero también sabemos que muchos usuarios, pues, ya lo que quieren es experiencia táctil, táctil. Bueno, pues, para esto hemos desarrollado salsa, que va con unos colores azules. Y lo que hacemos es un cuerpo único de aluminio, de nuevo. O sea, volvemos al concepto de calidad en el diseño, a robustez, a sensación de calidad y a ergonomía. Y, como veis, lo que hacemos es... Todo lo que he contado de Facebook lo tendríamos exactamente igual, en la única tecla física que tiene el dispositivo. En cuanto a prestaciones, son prácticamente las mismas. En este caso son 3,4 pulgadas. Es HVGA también. Y el procesador y las características son muy similares al... ¿Me puedes dar la vuelta, por favor? Sí. ¿Me puedo dar la vuelta por detrás? Sí. Muchas gracias. Nada más. Entonces, creemos que realmente sí que comentábamos esta mañana al presidente de la rueda de presa, que tiene 500 millones de usuarios, que podría ser el tercer país más grande del mundo, digamos así. Los que entonces ellos lo usan en el móvil. Los que usan en el móvil tienen más actividad, el doble de actividad que el que lo usa solo en el ordenador. Hay gente que lo primero que hace es levantar y verlo. Pues realmente con ese teléfono voy a poder hacer cualquier... el resto de cosas que hago con Android, voy a poder usar un montón de aplicaciones, Instagram, messaging y demás, pero el concepto de integración con Facebook es claro y realmente creemos que va a permitir a la gente estar conectada con sus amigos, que es lo que queremos y creemos que es un poco la tendencia de estos teléfonos sociales que pueden llegar al gran público. Una cuestión, vemos que ninguno de ellos viene con el branded de Wittwood. ¿Esto se ha devaluado? No, es una opción más, pero realmente nosotros sí que internamente proclamamos que viene con Google, estamos muy orgullosos de ser el primer fabricante, además durante mucho tiempo que hemos sido casi únicos con Android y realmente una plataforma que está creciendo año a año un precio de 600%, o sea, una barbaridad. Vamos con Google, pero bueno, realmente como le añadimos el Wittachet, 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 que realmente creemos que es lo que le diferencia respecto a otros dispositivos, en este momento estamos muy orgullosos de ir con Google, pero estamos aún más picados de ir con nuestro interfaz y realmente queremos que aporta valor sobre una plataforma que desde luego es fantástica y que al igual que Windows Phone 7, en el cual en este momento lo tenemos nada por la mesa, pero no lo tendremos, porque si seguimos creyendo esa plataforma, pues vamos a... Ahora la pregunta del resto. ¿Fecha más o menos de salida, operadora, precio? Bueno, la fecha de salida... ¿Me hizo suspirar? Sí, sí, sí. No, como entendéis, muchas de las cosas se están definiendo, de hecho, pues este sitio nos sirve, este evento... Esto me he puesto de poner mi móvil ahí, porque me va a dar preguntas. Nos sirve para realmente hablar con los operadores, desde un punto de encuentro y para ver realmente lo que en principio no estamos cerrando ninguna exclusividad, igual que estamos haciendo con el resto de operadores, o sea, con el resto de estos dispositivos que he comentado, pero bueno, quizás en el futuro pueda haberla, o sea, que no nos cerramos a nada. En cuanto a disponibilidad, la idea es que los dispositivos hacen una experiencia más o menos, es una experiencia igual, unitaria, estén más o menos a la vez en el tiempo, o sea, una semana o dos temas de logísticos, y que el dispositivo pudiese estar en mayo, en las piendas de España. Ok, entonces esperíamos que seríamos como casi que tres de la misma línea, con diferentes opciones. Sí, eso es, creemos que quizá en este caso el Salsa sí que esté un poquito por encima, ya que la pantalla es más grande, son 3 o 4 pulgadas, incorporamos el cuerpo único de aluminio, en estos dos no lo incorporamos, pero realmente sí que vemos que son dispositivos, tanto los materiales empleados, con componentes aluminicos y demás, son de gran calidad, pero bueno, no incorporamos el cuerpo único, pues quizá este sí que lo vemos posicionado un poquito por encima, por tamaño de pantalla y por el diseño, calidad de acabado. Eso es, pero básicamente sí que sea una línea más o menos similar, es verdad que, bueno, probablemente el diseño es distinto, en cuanto a componentes puede cambiar. También me ha dicho el público distinto. Eso es, eso es, lo que queremos es, y eso es uno de los pilares de la estrategia de HTC, es decir, un único teléfono no vale para todos, y eso, pues queremos que igual que un único coche no vale para todos, pues efectivamente queremos, lanzamos seis productos, nunca lo hemos hecho, porque realmente queremos que haya usuarios para todos, estamos trabajando mucho en segmentar el mercado, en conocerlo, y realmente pues tenemos toda una argumentación detrás, de qué dispositivo va para qué público, y creemos que con esto cubrimos, pues gran parte del espectro de este caso español, porque conocemos, queremos mucho a los usuarios de smartphones, y estamos muy orgullosos de ellos, porque vamos, salió la cifra este año que habíamos venido 25 millones de smartphones, a nivel mundial, y es algo que pues conocemos el mundo. Y esto es algo que nos ha gustado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video